Muy pero muy buenos días, los saludo con mucho gusto, gracias por continuar con nosotros en esta mañana de miércoles, ya mitad de semana, miércoles de quincena, así que a prepararse y a disfrutar de esta jornada, aprovecho si va a tener compromisos al aire libre, especialmente le platico por qué, porque el día de hoy esperamos una jornada muy favorable, las temperaturas muy agradables, incluso llegan a ser un tanto cálidas, sobre todo por la tarde, pero hay que prestar atención porque a partir del día de mañana se incrementa muchísimo la probabilidad de lluvia, así que por favor vaya acomodando muy bien sus actividades, La máxima para hoy entre 25 y 27 grados, esto aproximadamente alrededor de las 4 de la tarde, pero va a continuar en descenso ya durante la noche, 20 grados centígrados, esto ya sería más o menos a las 10 de la noche, para que por favor lo vaya considerando, que nos va a esperar durante el resto de la semana, ya le comentaba, para mañana jueves la probabilidad de lluvia hasta en un 50%, mínima de 17, máxima llegando a los 26, cielo totalmente cerrado, de igual manera para el próximo viernes una mínima de 19, máxima llegando a los 26, la humedad ya un poco más baja en un 20%, pero todavía continuamos con humedad bastante elevada, a partir del sábado va a continuar bajando la temperatura, ya le había comentado que habría un incremento en los valores, y este incremento solamente nos hablaba de un nuevo descenso, de un nuevo sistema frontal que estaría generando cambios en el termómetro de manera considerable, para el próximo sábado mínima de 13, máxima llegando a los 25, la probabilidad de lluvia hasta en un 70%, prácticamente durante todo el día esperamos humedad bastante elevada y lluvia fuerte, para que por favor lo vaya considerando, sobre todo porque es fin de semana, si usted seguramente ya está planeando alguna reunión familiar o con los amigos o bien algún compromiso al aire libre, tenga bien presente que la humedad estará sumamente elevada, esto continúa para el próximo domingo, ya valoro un poco más frío, mínima de 10, máxima llegando a los 17, y cómo vamos a iniciar la próxima semana, continuará el frío, valores de un solo dígito, mínima de 7, máxima llegando a los 14, cielo totalmente cerrado, esto se mantiene para el próximo martes, mínima de 8, máxima llegando a los 14, y a partir del miércoles comienzan a mejorar poco a poco las condiciones de cielo, el cielo parcialmente nublado, una mínima de 11, ya una temperatura un poco más favorable por la mañana, la máxima llegando a los 18, y la humedad en un 20%, así que por favor a considerarlo, es importante comentarle y sobre todo que usted vaya notando estas temperaturas, y bien es cierto, pues también hacen, interactúan y sobre todo generan todos estos cambios tan radicales, probabilidad de alguna enfermedad respiratoria, y si todavía incrementamos y sumamos la calidad del aire, pues que se mantiene condiciones de cielo muy inestables, además también la calidad del aire sigue siendo bastante mala prácticamente en toda el área metropolitana, importante comentarle también que esta información se actualiza hora tras hora, por lo tanto es importante que usted lo vaya considerando y que esté bien al pendiente, especialmente si forzosamente tiene que realizar alguna actividad fuera de casa, salga bien protegido, porque como ya le comentaba, las condiciones de temperaturas, los cambios tan radicales, generan que nos enfermemos de manera un poco más repentina, y de igual manera, pues si le sumamos esta mala calidad del aire que se encuentra en estos momentos, pues incrementa todavía más estos factores. Sómenlo mucho en cuenta, más adelante más detalles, nos vamos con Antonella, que hay que prestarle atención, porque ya viene el frío, durante la próxima semana hay valores de un solo dígito, así que por favor, a prestarle atención. Y bueno, como ya le comentaba, en estos momentos se encuentra la calidad del aire bastante mala, es importante también comentarle que ya en Información Nacional, el frente frío número 30 se mantiene como estacionario, esto quiere decir que las temperaturas se van a empezar a incrementar, sin embargo, esto se verá consecuencia por el sistema frontal número 31, que ingresará durante los próximos días. Ahora sí, es momento de irnos con Antonella, prestarle mucha atención, ya viene el frío, Anto.